Profesores y estudiantes del Politécnico Vicente Aquilino Santos mostraron su inconformidad por la forma en la cual imparten y reciben la docencia. Y le enseñaron a los amigos televidentes de Arconoticias, las enfermedades están aquí muy fuertes con el virus gripal que normalmente sucede en esta época del año, pero con el polvo, el problema de la construcción, el peligro que está los muchachos cuando cruzan uno a otro. Hay que decirle a los haitianos que están trabajando normalmente, aquí no hay dominicanos trabajando, todos son haitianos, que párate para que un cubo no le caiga en la cabeza a un muchacho, que la basura, o sea, múltiples las dificultades que hemos estado teniendo, las incomodidades de las aulas. Usted está viendo que estamos dando clases prácticamente sin pizarra, en condiciones que un curso para que nadie se queje, y aunque se quejan los muchachos, estamos turnando a los estudiantes, que los que van un día allá, entonces al otro día van a otra aula que reúnen más condiciones. En definitiva, estamos viendo que hay un atraso tremendo en esta construcción, unas edificaciones que tienen dos años, están a paso de tortuga, esto repercute naturalmente en la calidad académica del politénico Vicente Aquilino Santo que nosotros quisiéramos que se resolviera. Está muy mal porque los cursos, como ven allá arriba, están muy mal porque el polvo, yo sufro de pituita, el polvo, más las condiciones que tienen que limpiar los estudiantes, cómo están en el aula, las pizarras que las tienen que tener sobre silla, etc. Muy mal. Las pizarras que cuando uno va a coger clases alguna vez se las mudan, las sillas que tenemos que estar buscando sillas por todos los lados del curso y el lodo, el lodo se nos pega en los pies y en el uniforme y tenemos que lavar lo más de lo que se tiene que lavar. Bueno, la condición docente de este centro no está muy adecuada, que digamos, porque ya que somos todos estudiantes, tanto como estudiantes como maestros, a todos nos hace daño, pues que ese polvo, uno aquí todos los días tiene que estar lavando media, uno llega a su casa como los puercos llenos de lodo, de todo. Entre mandarriazos y polvo, los estudiantes de este centro educativo deben recibir el pan de la enseñanza, en ocasiones debajo de algunos árboles, pues la construcción que les albergará no ha sido terminada como fue prometida por las autoridades. En cámara Samuel Chagui, para Arco Noticias, Miguel Montilla.